El siglo de vida de los billetes en euros. Todos los años, el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de la zona del euro deciden cuántos billetes se necesitan para cubrir la demanda del público y sustituir los billetes dañados. A continuación, los bancos centrales nacionales fabrican los billetes que se someten a estrictos controles de calidad antes de ser transportados a los bancos comerciales. Todos los bancos deberían tener billetes suficientes para sus clientes que los retiran y los usan para sus compras. Cuando una tienda recibe billetes, debería comprobar que son auténticos. Los clientes reciben a su vez billetes en el cambio. Antes de aceptarlos, pueden comprobar fácilmente su autenticidad con el método toque, mire y gire. Los billetes circulan entre tiendas, clientes y bancos. Cuando los billetes están sucios o gastados, se devuelven a los bancos centrales nacionales, donde se comprueba escrupulosamente su autenticidad y su estado. Los billetes no aptos para la circulación se destruyen y se sustituyen por otros nuevos. Los que están en buen estado vuelven a la circulación, lo que puede suceder varias veces si se mantienen en buen estado. Y el ciclo comienza otra vez. El euro. Nuestra moneda.